Los dos hijos. Esta historia está en Matiaho 21, desde el 28 al 32. Yeshua les dijo, ¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, Hijo, ve a trabajar en la viña. Él les respondió, No quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego, el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él respondió, Sí, señor, ya iré, ya voy. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los kohanim y los líderes contestaron, El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Pero, Yeshua les dijo, Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrará al reino del Eterno antes que ustedes. Porque Yohanan Hamadvil, el inmersor, vino y les enseñó cómo hacer lo bueno y obedecer a el Eterno. Pero ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él.